Sentir, se puede sentir hoy y ahora aquí en un momento de necesidad. España ha mostrado su humanidad y además ha demostrado su gran sentido de la solidaridad. España es un ejemplo precisamente de lo que es el alma de Europa en su mejor expresión. Y también quiero dar también aquí las gracias a todo el personal que está hoy aquí. He visto a la Cruz Roja, a los trabajadores sociales que nos han estado mostrando las instalaciones, a las fuerzas de seguridad, a los intérpretes, muchísimos voluntarios. Es extraordinario ver que contamos con su buen hacer y con su empatía, que es valiosísima para todos nosotros y para todos los que vienen aquí buscando su ayuda. Gracias, querido presidente, querido Pedro, querida presidenta de la Comisión, querida Úrsula. En primer lugar, quisiera expresar nuestro apoyo y nuestra gratitud a ti, Pedro, a tu gobierno, a tu liderazgo, porque ha sido tu decisión el adoptar inmediatamente esta iniciativa para demostrar la dignidad europea. En defensa de ese proyecto europea en defensa de ese proyecto europeo basado en los principios y valores fundamentales, solidaridad, valores humanitarios. Era importantísimo poder demostrar esa claridad en la solidaridad hacia el pueblo de Afganistán por parte de los Estados miembros para promover nuestros valores y defender todo esto que hemos hecho a lo largo de los últimos años. Gracias.